Coro, Ríos de Misericordia Pero me pensé que un niño, una noche a mí me dio De los regalos, el mejor Fue por nosotros que Él se entregó Fue por nosotros que sufrió y murió El mundo perdido dio todo su ser No sé una razón por vivir Con el tiempo aprendí lo que es dar La entrega de un ser y lo que es Pues un río oscuro, hombre, colgó sobre una cruz Fue por amor, por amor Fue por nosotros que Él se entregó Fue por nosotros que sufrió y murió Al mundo perdido dio todo su ser No sé una razón por vivir Ahora yo sé la razón de vivir Puedo darle a Él Todo lo que soy En todo lo que hago Y en lo que digo estaré Dando onda a Él Es por nosotros que su vida el dio Es por nosotros que sufrió y murió El mundo perdido dio todo su ser No sé una razón por vivir Es por nosotros que Él se entregó Es por nosotros que Él sufrió y murió El mundo perdido dio todo su ser No sé una razón por vivir Él es mi razón de vivir Coro Ríos de misericordia Coro Ríos de Misericordia Coro Ríos de Misericordia Ríos de Misericordia Gracias por ver el video.